BASEBALL OF THE BASEBALL AT LEAGUE Aruba tiene ahora que en el momento hay dos refuerzos también por Cuba Carlos González y Roberto Ramos Quien van trabajando con los chiquitinas Y con los chiquitinas Nos estamos conversando con tanto Carlos y Roberto Carlos González y Roberto Ramos Ustedes Carlos Voy a empezar con Carlos Tu eres un pitching coach Correcto Que encontró cuando vino a Aruba Bueno El área que yo Tengo mayor profundidad en mi trabajo Independientemente que sea entrenador de BASEBALL Tengo la especialidad Del área de lanzadores Los lanzadores que vi aquí en Aruba No iban a la zona extra No enfrentaban En su primer y en su segundo lanzamiento No enfrentaban al contrario Y al contrario hay que enfrentarlo Porque entonces si no Te montas en un conteo desfavorable para ti Y es beneficioso para el BASEBALL 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 en un conteo de 3 y 1 Y entonces Pero eso se puede aprender Con práctica Eso se entrena Correcto Es un pensamiento Es un pensamiento Independientemente Tu puedes tener control Pero si tu no enfrentas al contrario Tu control No tiene Lo que me esta diciendo es que Que ven demasiado El trabajo que hacen es demasiado poquito No No es precisamente eso Es que no va a la zona de strike Ok De Vulnerable Demasiado Siempre van por el bajo del conteo No quiere que le baten Entonces después tienen que micharle el centro Y lo matan Entonces como Como solución no es buena Claro que no La solución buena es dar el primer strike O si no el segundo Carlos Usted también es entrenador de BASEBALL Es licenciado en CULTURA FÍSICA CULTURA FÍSICA Que encontró en el rumbo con Diego Bueno le he dicho que habíamos encontrado Desde el punto de vista físico Habíamos encontrado Deficiencia en la capacidad de fuerza Capacidad alternativa que es la matriz De todas las capacidades Claro Entonces si hay deficiencia en la fuerza Pues tiene que haber deficiencia en las demás capacidades La velocidad Flexibilidad Resistencia aeróbica Agilidad Reacción etc. ¿Y como atacaron ese problema? Bueno lo hicimos primeramente con un diagnóstico Hicimos un diagnóstico Después hicimos test físico Hicimos test físico Hicimos test físico Donde está incluida la fuerza de los miembros superiores Fuerza de miembros inferiores Abdomen Flexibilidad Hombros Y ventral O sea Flexión ventral Flexión escapulomeral Simplemente estoy hablando de la parte de los hombros Los hombros Y velocidades son primeras Con contacto O sea con contacto quiere decir Pegándole Pegándole La bola Y Se O sea Se ponche el cronometro en el momento del contacto Y se vuelve a ponchear en el momento que pisa la modalidad Es mucha Analizamos todos los resultados A partir de esos indicadores físicos En cuanto a tiempo Y otros indicadores de medida de centímetros En cuanto a la flexibilidad Entonces elaboramos un programa De preparación física en función de ese banco De problemas ¿Cuánto tiempo usted cree que usted necesita Para poner a los muchachos a ese nivel Para que cumplan? Bueno Hay capacidades físicas que se adquieren Más temprana Y otras más tarde ¿Me comprende? Por ejemplo La resistencia La resistencia a la velocidad Y la velocidad Juntamente Con la fuerza Tienen indistintamente Periodos de etapas donde se adquieren Una primera y otra después Entonces Eso depende también de las capacidades Y desarrollo psicomotor del niño Y hay que respetar eso Las etapas psicomotoras del niño Eso no lo está diciendo Roberto Ramos Lo está diciendo la ciencia Los fundamentos biológicos ¿No? Que avalan este argumento que estoy dando Entonces Hay que tener presente Repito El desarrollo psicomotor del niño Y a partir de ahí Entonces ir desarrollando Estas capacidades Que son determinantes Condicionantes primero Y después determinantes en el rendimiento Seguro Perfecto Televidente La que nos va a hacer un time out cortico Así que nos está conversando más Que tanto Carlos Gonzales Y Roberto Ramos Carlos 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 El coach y picheo Antes en Aruba Estaba Aruba era conocido por Buenos pitchers No por los pitchers Buenos pitchers Usted y yo ya Casi todos los muchachos Si Hay futuro Si En cada nivel de categoría Hay atletas perspectivas Que quizás hay que moverlos de área Porque el lanzador Eh Lanzar es un acto Y también Hay atletas que están en otras áreas Que son Que tienen fuerza en el brazo Y que pueden incursionar como lanzador Porque no son buenos ofensivamente Ni a la defensa Esto es un país que tiene 120.000 habitantes Es un país que tiene Pocos atletas Comparados con la defensa Con cualquier otro país Si Resultado deportivo en el Bajor Ha tenido Ha tenido Ya tiene un campeón De De serie mundial De serie mundial Pero eso no conlleva Que el país tenga salud en el Bajor Comprendo Entonces Esas son excepciones Creo Exacto Creo que hay que crear una escuela De técnica Una escuela de preparación física ¿Pueden ustedes montar esa escuela acá? Estamos iniciando Ajá Es una escuela Entonces Estoy sacando información Entonces ¿Qué pasa? Que esos mismos atletas nuestros Pueden fugir A la vez Como entrenadores también Claro Para los más pequeños Sí Nosotros nos auxiliamos Muy bien Nosotros nos auxiliamos De los atletas Más destacados a nosotros De mejores técnicas Para que nos ayuden Pero de esa forma Estamos haciéndolo A ellos Sentir Que él tiene que tratar De que éste lo haga bien Y entonces Los más pequeños Mirando a los mayores Ellos corrigen A los mayores Porque como están frescos Ya adquirieron la técnica Y entonces están diciendo Te están yendo delante El codo no está bien Un muchacho de 10 años Corrigiendo a un muchacho De 18 años Imagínense Entonces ha sido una buena relación Y eso al traste Al final Se va a materializar Se va a quedar en Aruba Y ellos mismos Van a establecer Cómo va a ser el trabajo Por lo menos En el área de los lanzadores Y físico De los atletas Roberto Ellos saben lo que implica eso El desarrollo que implica eso Para el niño Increíble 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 No se aguanta No se aguanta Y creo que usted Lo puede hacer mucho más mejor En el béisbol Porque No lo que Yo no sé lo que hicieron Hicieron Yo sé el trabajo que hicieron ya Pero Lo más importante es Desarrollar el niño Queremos gente sana Aquí en Aruba Y esa forma Esa es una forma La disciplina de béisbol Le trae el mente sano Por ahí vamos Por ahí vamos Es un fundamento importante La disciplina táctica La disciplina técnica La disciplina física Y hay mucha conciencia En estos momentos Yo sé Hay mucha conciencia Porque En esto hay que ser Esto es una familia El área de los lanzadores Es una familia Siempre En todos los equipos En el mundo Son familia Porque El lanzador De relevo Es el que cuida El trabajo del cabrión Me comprende No comprende Entonces El lanzador de relevo Le está diciendo al abridor Estás haciendo esto mal Pero él está garantizando Que no se vayan En el sexto inning Porque él tiene que entrar En el séptimo No voy a hacer que tenga Que venir antes Entonces Hay una cohesión Y Están empezando A materializarse Televidente De la misma dirección Nos está juntos Y durante El chance El benefit El doubt En inglés Pasó el brazo Nanti Béisbol Hermano Que tengan suerte Acá en Aruba Pero Yo sé que el trabajo No es fácil Pero ustedes tienen el saber Es muy importante Gracias Gracias a ustedes ¿Por qué? Por el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.